Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield, ubicada en Plainfield, New Jersey. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 15 de julio de 2018. Tema Vida Texto de oro Amos Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, será con vosotros. Lectura alternada Proverbios El camino de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino guarda su alma. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. El corazón del sabio hace prudente su boca, y con sus labios aumenta el saber. Lección sermón leeré de la Biblia, Salmos Temed a Jehová, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán asolados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán desolados cuantos en él confían. Lamentaciones Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Juan Y otra vez Jesús les habló, diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús respondió y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. De cierto, de cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, jamás verá muerte. Lucas Y cuando acabó todas sus palabras, a oídos del pueblo, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste tenía en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando oyó de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, enseguida le rogaron, diciéndole, Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y él no se edificó una sinagoga. Entonces Jesús fue con ellos, y cuando ya no estaban lejos de su casa, el centurión le envió unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni siquiera me tuve por digno de venir a ti. Mas di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi cargo, y digo a éste, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, Os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y volviendo a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Juan Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hebreos Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual fue fiel al que le constituyó. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo si retenemos firme, hasta el fin, el principio de nuestra confianza. Primera a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual, asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Judas, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora leeré pasajes correlativos del texto de la ciencia cristiana, ciencia y salud, con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. Dios es la vida divina. La vida y sus facultades no se miden por medio de calendarios. Lo perfecto y lo inmortal son la semejanza eterna de su Hacedor. El hombre, gobernado por la mente inmortal, es siempre bello y sublime. Cada año que pasa desarrolla sabiduría, belleza y santidad. El ser divino tiene que ser reflejado por el hombre. De lo contrario, el hombre no es la imagen y semejanza del paciente, tierno y verdadero, el único, del todo amable. Mas comprender a Dios es la obra de la eternidad y exige la absoluta consagración de los pensamientos, las energías y los deseos. La individualidad del hombre no es material. Esta ciencia del ser se encuentra no sólo en el más allá, en lo que los hombres llaman paraíso, sino aquí y ahora. Es la gran verdad del ser para el tiempo y la eternidad. ¿Qué es, entonces, la personalidad material que sufre, peca y muere? No es el hombre la imagen y semejanza de Dios, sino la falsificación del hombre, la imagen invertida, la desemejanza llamada pecado, enfermedad y muerte. La irrealidad de la pretensión de que un mortal sea la imagen verdadera de Dios es ilustrada por las naturalezas opuestas del espíritu y de la materia, la mente y el cuerpo, pues, una es inteligencia mientras que la otra es carente de inteligencia. Al interpretar a Dios como un salvador corpóreo, pero no como el principio salvador o el amor divino, continuaremos buscando la salvación por medio del perdón y no por medio de la reforma y recurriendo a la materia en vez de al espíritu para la curación de los enfermos. A medida que los mortales alcancen mediante el conocimiento de la ciencia cristiana un sentido más elevado, buscarán aprender no de la materia sino del principio divino Dios cómo demostrar el Cristo la verdad como el poder sanador y salvador. Es esencial comprender en lugar de creer lo que se relaciona más íntimamente con la felicidad del ser. buscar la verdad por medio de la creencia en una doctrina humana no es comprender el infinito. No debemos buscar lo inmutable e inmortal mediante lo finito, mutable e inmortal y depender así de una creencia en lugar de la demostración pues esto es fatal para un conocimiento de la ciencia. La comprensión de la verdad da plena fe en la verdad. La autora ha sanado enfermedades orgánicas incurables y devuelto la vida y la salud a los moribundos por medio de la comprensión de que Dios es la única vida. Es un pecado creer que algo pueda dominar la vida omnipotente y eterna y esta vida tiene que ser sacada a luz mediante la comprensión de que no hay muerte así como mediante otras gracias del espíritu. La mente mortal afirma que la mente está subordinada al cuerpo que el cuerpo muere que tiene que ser enterrado y descomponerse en polvo pero la afirmación de la mente mortal no es verídica. Los mortales despiertan del sueño de la muerte con cuerpos invisibles para aquellos que creen que entierran el cuerpo. Jesús dijo Juan 8 51 El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esa declaración no está limitada a la vida espiritual sino que incluye todos los fenómenos de la existencia. Jesús demostró esto sanando a los moribundos y resucitando a los muertos. La mente mortal tiene que separarse del error, tiene que despojarse de sí misma con sus hechos y la naturaleza inmortal del hombre, el ideal Cristo, aparecerá. La ignorancia y la creencia falsa, basadas en un sentido material de las cosas, son las que ocultan la belleza y la bondad espirituales. Comprendiendo esto, Pablo dijo, ni la muerte ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Esta es la doctrina de la ciencia cristiana, que el amor divino no puede ser privado de su manifestación u objeto. La armonía es producida por su principio, es controlada por él y permanece en él. El principio divino es la vida del hombre. La felicidad del hombre no está, por lo tanto, a merced del sentido físico. La verdad no está contaminada por el error. La armonía en el hombre es tan bella como en la música, y la discordancia es innatural y real. Debiéramos olvidar nuestro cuerpo al recordar el bien y la raza humana. El bien exige al hombre cada hora en la cual resolver el problema del ser. La consagración al bien no reduce la dependencia que el hombre tiene de Dios, sino que la aumenta. La consagración tampoco disminuye las obligaciones del hombre hacia Dios, sino que muestra la necesidad suprema de cumplirlas. La ciencia cristiana no le quita nada a la perfección de Dios, sino que le atribuye a él toda la gloria. Despojándose del viejo hombre con sus hechos, los mortales se visten de inmortalidad. No podemos sondar la naturaleza y cualidad de la creación de Dios sumergiéndonos en los bajíos de la creencia mortal. Tenemos que revertir nuestros débiles aleteos, nuestros esfuerzos por encontrar vida y verdad en la materia y elevarnos por encima del testimonio de los sentidos materiales, por encima de lo mortal hacia la idea inmortal de Dios. Estas perspectivas más claras y elevadas inspiran al hombre semejante a Dios a alcanzar el centro y la circunferencia absolutos de su ser. El progreso nace de la experiencia. es la maduración del hombre mortal mediante la cual lo mortal es abandonado por lo inmortal. Bien aquí o en el más allá el sufrimiento o la ciencia tienen que destruir todas las ilusiones con respecto a la vida y la mente y regenerar el sentido y el yo materiales. El viejo hombre con sus hechos debe ser desechado. Nada sensual o pecaminoso es inmortal. La muerte de un falso sentido material y la del pecado no la muerte de la materia orgánica es lo que revela que el hombre y la vida son armoniosos reales y eternos. Si es que los mortales aprenderán esto ahora o más tarde y cuánto tiempo sufrirán los tormentos de la destrucción depende de la tenacidad del error. Un momento de conciencia divina o la comprensión espiritual de la vida y el amor es una muestra de la eternidad. Esta exaltada visión obtenida y retenida cuando la ciencia del ser es comprendida tendería un puente con la vida percibida espiritualmente sobre el intérvalo de la muerte y el hombre estaría plenamente consciente de su inmortalidad y armonía eterna donde el pecado la enfermedad y la muerte son desconocidos. y el pecado